Soy William Petit, nómada, artista, performer, coreógrafo. Soy del sur de Francia y pues del mar, que a mí me importa. Como nómada porque me encanta a través de este movimiento descubrir culturales, ambientes, espacios con cuales intento desarrollar proyectos más o menos de performance, pero también de instalaciones. Y por eso que me interesa mucho la propuesta de Intramurse y la colaboración que vamos a construir con Intramurse y con las cuestiones específicas a este festival. La particularidad que trabajamos sobre un tiempo, por eso que a mí me gusta mucho que podemos desarrollar proyectos por 6 días, 7 días, 8 días, 4 horas, 5 horas, 10 horas, 24 horas. Porque es como lo que hemos hecho es sin parar durante 4 horas, hace que finalmente encuentras la gente dentro de la acción. Entonces, a veces cuando hacemos ese tipo de proyecto, de cualquier modo que fue en Intramurse en 2016 o en Finlandia, encuentras a la gente después. Y es como un resaque de lo que hemos vivido, como una participación. Me ha dado el gusto de hacer una nueva propuesta, de compartir los momentos de convivencia que a mí me parecía súper importante que Intramurse crea entre artistas y entre artistas y el público. Además que tu propio trabajo y la presentación de tu propio trabajo. Trabajo con Carlos Molinari-Orens porque él trabaja sobre la escenografía y la luz y hace que cada espacio donde intervenimos cambia de la manera que tú puedes tomarlo. Y entonces, puedes tomarlo como un espacio vacío de instalación, un espacio de instalación, así como que un espacio de performance. Entonces, tú puedes hacer la elección, quedarte por un córner o en la mitad del espacio y actuamos en relación con la postura que tú eliges. Proponemos cosas, pero no estamos enfrente. Y eso es algo que podría estar también del ambiente global del festival. Que he visto, por ejemplo, en el solar, en los solares que utiliza Intramurse. Que primero es políticamente y además como urbanísticamente poner cuestiones del acto público. Y de cómo cada uno toma la elección de cómo estoy en cuanto a un espacio. Cómo lo tomo, qué hago con este espacio. Y eso me interesa así. Vamos a construir un paseo entre diferentes lugares. Lugares interiores que toman la cuestión de la relación que ahorita construimos al cuerpo. Quizás una especie de viaje que cada uno puede hacer durante un día o dos días o tres días del festival. Después hay la idea de cómo estos espacios interiores intervienen por el espacio público exterior. Y estamos ahora mismo pensando con Carlos Molinariores, con quien comparto completamente el trabajo, a tomar temas que vienen directamente de la cultura de Valencia como La Fallera o Fallas. Porque trabajamos mucho con músicos y cómo se puede... Eso es la cuestión del nomadismo, de cómo tú puedes traer tus cosas y que hace entrar también la cultura de cada espacio donde inventa. Entonces, va a estar así. Que, por ejemplo, tú vienes a las 11 y empieza el paseo a las 11 y lo para a las 3 de la mañana. Pasando a través de diferentes espacios, interior y exterior, experimentando cuestiones de cuerpo, experimentando estas visiones que a nosotros te proponemos de falleras, de costumbres de aquí que llegamos, que cambiamos. Y eso cada día durante el festival, compartiéndole con estudiantes de Belas Artes, de la Universidad de Belas Artes y del Conservatorio de Danza. Y también a gente que vamos a preguntar que vienen por eventos específicos y que comparten con nosotros estos eventos. A mí me parece súper interesante con los estudiantes de encontrar esta cultura que yo tengo con lo que los estudiantes traen de una cultura que viene mucho más ahora de la relación al virtual. Y a través también de las experiencias en diferentes lugares, hay para mí como una posibilidad de interactuar entre lugares que a mí me interesan un montón. Y también cuando encuentro a estudiantes en Tunís, puedo hablar de estudiantes no solo de mi experiencia, pero también de la experiencia de estudiantes del norte de Finlandia. Y además es como una relación también de diferencias de edades, que dentro de mi trabajo intento todo el tiempo buscar de los performers con los que trabajo. Hay como unos de 20, unos de 30, unos de 40, unos de 50, unos de 60, unos de 70. Así hay diferentes opciones, visiones que con los estudiantes busco también eso. El acto del artista que es importante. Pero hay también como la sociedad toma al artista como importante dentro de su propia construcción. Entonces es como dos... No hay pienso que poner estos dos sistemas, aunque es así que lo vivimos, que se confronten. Lo mejor sería que los dos pueden crecer juntos. No quiero tomar solo los artistas como parte, no sé, aparte de la sociedad. Estamos dentro de la sociedad. Entonces, para mí, si cuestionamos la sociedad, tenemos también que... Núrrirse de estas cuestiones, inventar. Sí, pues vamos, vamos a actuar por detrás de la mesa y a ver si algo pasa. Pues sí, algo va a pasar, pero nadie va a verlo. Nadie va a compartirlo. Si no, de crear situaciones como en Tramurse, que para mí son muy interesantes. Porque es un conjunto de... Ok, algo que puede pasar detrás de la mesa, pero también algo que pasa directamente como... ¡Wow! Y vámonos. Y en este tipo de caso, pienso que artistas inventan. Claro que le da miedo a cualquier político la manera que podemos inventar. ¿Por qué inventamos? ¿Por qué inventamos?